boca a boca. Y dice que después de la Guerra Mundial, la gente volvía enmudecida del campo de batalla. Es decir, una generación que todavía había ido a la escuela en un tranvía tirado por caballo, de pronto se encuentra a la intemperie. Y en realidad, las primeras experiencias se transmiten de boca a boca, oralmente. Y esto es lo que ha servido a todos los narradores. Y un dicho popular dice, cuando alguien realiza un viaje, hay algo para contar. Un marino, luego un campesino, un labrador sedentario. Se ama la noticia de la lejanía y el retorno a casa con la noticia del pasado. Que se le confía al sedentario. Pero la narración tiene también moraleja, proverbio, reglas de vida. El que narra tiene hasta consejos para el que escucha. Pero es la comunicación de la experiencia. Y narrar historias siempre ha sido el arte de seguir contándolas. La capacidad para retenerlas. Y a lo mejor ahora se pierde un poco porque ya no se teje y no se hila o no se está alrededor del fuego para escuchar. Es una forma artesanal de la comunicación. Y hay un interés por conservar lo narrado. Y el narrador siempre va a tener sus raíces en el pueblo. Es artesano. Y va a ser el primero y siempre contador de cuentos o de leyendas. Es la relación con la vida. Es eso lo que cuenta. ¿No? Y el cuento a su vez tiene el fuego. El fuego primigenio. El fuego que también nos dio el lenguaje. Los sueños, los pensamientos, los anhelos se expresan a través de la narración. Y Nabokov decía, la literatura no nació el día que un chico llegó corriendo del valle de Neanderthal gritando el lobo, el lobo, con un enorme lobo gris pisándole los talones. La literatura nació el día que un chico llegó gritando el lobo, el lobo, sin que lo persiguiera ningún lobo. Las pinturas rupestres aludían a historias orales, nómadas, peregrinos, mendigos, mercaderes, trovadores, marineros. Todos los que iban de un lugar a otro llevando las historias y dejándolas en los puertos, en las plazas, en las posadas, y llevándose de allí otras historias por contar. Mitos, epopeyas, leyendas. Fábulas. Proverbios, trabalenguas, alinanzas, enigmas. Y los narradores populares forman parte de la memoria de los pueblos. Los cuentos o esos relatos son los antecedentes histórico-culturales. Son los que recogen costumbres, creencias, saberes y rasgos comunitarios. Y tenemos luego otras expresiones que hablan de lo mismo, el teatro comunitario. Con jublar, las danzas, las fiestas. ¿Sí? Todo está retenido en la tradición y los saberes generados por el tiempo. El narrador está junto al maestro y junto al sabio. Vamos a tratar de imaginarnos estar precisamente junto al fuego, junto a la medurá, escuchando cuentos. Y uno de ellos, de Vicente Batista, autor argentino, se llama El primero de todos los cuentos. El cuento inaugural, El primero de todos, tuvo que haberse gestado alrededor de una fogata. Los hombres recién habían descubierto el fuego y en torno a ese fuego se reunían. Cada cazador explicaba, rico en gestos y parco en palabras, de qué modo había atrapado a su presa. El cuento habrá nacido en una de esas tardes. Nació, se me ocurre, a consecuencia de un fracaso. Del fracaso de un infortunado cazador sin hazañas para detallar. En lugar de reconocer su desventura, ese cazador frustrado se demoró contando cómo había perseguido a la bestia, cómo la había sometido. Mintió, una cacería que nunca existió. Pero fue tan convincente en su relato, lo hizo tan verosímil, que transformó el embuste en una historia apasionante. Logró que su falsa historia se impusiera a las historias legítimas. Ese remoto hombre acababa de inventar el cuento. A partir de aquella tarde inaugurada, la costumbre de contar no se perdió jamás. Y luego, nosotros encontramos que el narrador puede contar de las cosas hasta más pequeñitas, más chiquitas. Como por ejemplo, aplastamiento de las gotas, de Julio Cortázar. Yo no sé, mirá, es terrible cómo llueve. Llueve todo el tiempo, afuera, tupido y gris. Aquí, contra el balcón con goterones cuajados y duros, que hacen plaz. Y se aplastan como bofetadas, uno detrás de otro. Qué hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa. Y de pronto, ¡zum! Ahí va. Y plaz. Desecha. Nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan. Y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece dar la vibración del salto. Sus piernitas defendiéndose y el grito que las emborracha. Y ni sanada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Y tenemos los relatos del Talmud. Aquellos que además tratan de enseñarnos con el Talmud, básicamente, la Sagadot. Los cuentos para el pueblo común. Y una gran literatura de cuentos y relatos para saber cómo comportarnos del mundo jacírico. Un judío, viendo que Susia era muy pobre, introducía todos los días un billete de 20 monedas entre sus filacterias, sus tefilín, para que tuviera con qué alimentar a los suyos. Desde entonces, el judío solo conoció la prosperidad. Cuanto más poseía, más daba Susia. Y cuanto más daba, más poseía. Un día, ocurrió que Susia solo era un discípulo del gran predicador. Y si el don hecho a un discípulo se remuneraba con mano tan pródiga, ¿qué riqueza no ganaría obsequiando al mismo maestro? Fue ese pues a Meserich y consiguió, después de muchos ruegos, que Rabi Ber le aceptase un donativo. Pero, desde ese momento, sus negocios le fueron de mal en peor y perdió finalmente toda su fortuna. Buscó entonces a Rabi Susia y le pidió que le explicara el enigma. ¿Acaso no le había dicho él mismo que el maestro superaba a sus discípulos? Susia entonces le contestó. Mientras dabas y no mirabas a quién, Dios daba sin mirar a quién. Pero cuando empezaste a buscar para tus donaciones destinatarios más celestos, Dios hizo lo mismo. ¿En qué relatos tan cortos toda una vida y toda una enseñanza? Rabi Moshe Leib de Saso El padre de Moshe Leib era opositor del jasinismo. Cuando supo que su hijo había abandonado la casa sin pedirle permiso para estudiar junto a Rabi Shmelke en Nicholsburg, escendió Sedeira. Cortó una vara y la dejó en la casa preparada para el día del regreso de Moshe Leib. Cuando veía en algún árbol una rama apropiada arrancaba, pues le parecía más adecuada a su propósito, y tiraba a la vieja. Pasó mucho tiempo. Muchas varas fueron arrojadas vírgenes a la calle. Una vez, haciendo el criado limpieza en la casa, depositó la vara en la guarnilla. A los pocos días, llegó Moshe Leib, quien había recibido permiso del maestro, para hacer una breve visita a los suyos. Cuando lo vio entrar, el padre se levantó y miró a su alrededor, como si buscara algo. Moshe Leib subió a la guarnilla, tomó la vara y se la llevó al anciano, quien contempló, vencido ya y con cariño, las serias y amadas facciones del futuro gran Rabi. Hay un gran autor, un poco como hablábamos antes de Raúl, de aquellos que a lo mejor no se conocen tanto, que es Isaac Babel, con una historia muy particular, porque nació en Odessa, en 1894, hijo de un comerciante judío, y fue educado en la tradición hebrea, rusa y occidental. Tradujo a Mopazán al ruso, conoció a Gorky. Pero al estallar la Revolución de Octubre, se alistó en el Ejército Rojo. Publicó cuentos, y en el 39 fue detenido por la policía estalinista, y sin fecha cierta, murió en un campo de concentración. Este cuento es precisamente de los relatos de la experiencia en Caballería Roja. Pero elegí un cuento donde van a ver ustedes cómo junta toda su historia, toda su vida, y todas sus experiencias. ¿Te acuerdas de Yitomir, Vasili? ¿Te acuerdas del tétere, Vasili? Y de aquella noche en la que el joven sábado se deslizaba a lo largo del crepúsculo, aplastando a las estrellas con su taconcito rojo. El fino cuerno de la luna bañaba sus puntas en las negras aguas del tétere. El gracioso Gedalye, fundador de la Cuarta Internacional, nos condujo a casa del rabino Motale Braslavsky para la oración de la noche. El gracioso Gedalye hacía balancear las plumas de gallo de su sombrero de copa en medio de los rojos vapores de la tarde. Las rapaces pupilas de las velas parpadeaban en la estancia del rabino, inclinados sobre sus libros de oraciones, gemían sordamente unos hebreos de anchos hombres. El viejo bufón de los labios de Chernobyl hacía inclinar monedas de cobre de sus agujereados bolsillos. ¿Recuerdas aquella noche, Vasili? Tras la ventana relinchaban los caballos y gritaban los cosacos. El desierto de la guerra bostezaba tras las ventanas y el rabino Motale Braslavsky tomaba su talit, su talit, su talit, con sus consumidos dedos y rezaba junto a la pared del oriente. Luego, se descubrieron las cortinas del arca y al fúnebre brillo de unas velas vimos los rollos de la Torá envueltos en camisas de purpurio terciopelo y de seda azul. E inclinado sobre la Torá, el inanimado, sumiso y soberbio rostro de Ilia, el hijo del rabino, el último príncipe de la dinastía. Pues buen, Vasili. Hace un par de días, los regimientos del duodécimo ejército destruyeron el frente de Coven. En la ciudad, retronó el desviñoso cañoneo del vencedor. Nuestros ejércitos vacilaron y se estremeclaron. El tren de la sección política comenzó a deslizarse sobre la muerta espalda de los campos. Una masa de típicos campesinos hacía rodar camino adelante la conocida joroba de la muerte del soldado. Esta masa saltaba los estrigos de nuestro tren y cascaía derribada a golpes de culata. Era una masa que escadeaba, se lastimaba, volaba hacia adelante y callaba. Al cabo de una docena de verstas, cuando ya no me quedaron patatas, les eché un cuñado de proclama. Pero solo hubo un hombre que alargó su mano muerta y sucia para tomar la hoja. Reconocí a Elia, el hijo del rabino de Gitton. Le reconocí enseguida a Vasili. Tan angustioso fue ver al príncipe que había perdido sus pantalones y avanzaba doblado por la mitad bajo el piso de la mochila militar. Que pasamos por alto el reglamento y lo subimos al vagón. Sus desnudas rodillas, torpes, como las de una vieja, tropezaban con el oxidado hierro de los peldaños. Dos mecanógrafas de grueso pecho con blusas de marinero arrastraron por el suelo el largo y tímido cuerpo del moribundo. Lo depositamos en un ángulo, en el suelo. Unos cosacos que vestían pantalón rojo le arreglaron la caída roja. Las doncillas, apoyando en el suelo sus torcidas piernas de hembras ingenuas, contemplaban secamente las partes genitales, la masculinidad machita y arrugada de un semita desvarecido. Y yo, que le había visto en una de mis noches de vagabudeo, empecé a colocar en el cofrecillo los desparramados efectos del soldado rojo Braslansky. Todo se había esparcido a la vez. Los poderes de un agitador y el librillo de un poeta hebreo. Los retratos de Lenin y de Maimónides estaban juntos. El nudoso hierro del cráneo de Lenin con la opaca cera de los retratos de Maimónides. Un lechón de cabellos femeninos estaban metidos en un librito con la tesis del sexto congreso del partido. Y en los márgenes de las hojas comunistas se apretujaban los corcidos versos de unas antiguas poesías hebreas. Cuál triste y parca lluvia caían sobre mí las páginas del cantar de los cantares y los cartuchos de revolver. La triste lluvia del ocaso machó de polvo mis cabellos. Y dije al joven que moría en aquel rincón sobre una desgarrada colchoneta. Hace cuatro meses, un viernes por la noche, que el ropavejero que Daniel me condujo a la casa de vuestro padre, el rabino Mótale. Pero entonces, vos no pertenecíais al partido, braglaste. Yo pertenecía al partido. Respondió el joven arañándose el pecho y retrasiéndose de piedra. Pero no podía abandonar a mi madre. Y ahora, Ilia, en una revolución, la madre es un episodio. Llegó mi letra, la letra B, y la organización me envió al frente. ¿Y fuisteis a parar a Cobel, Ilia? Fui a parar a Cobel, gritó con desesperación. Los kulaks descubrieron el frente. Tomé al mando de un regimiento recién formado. Pero ya era tarde. Me faltó artillería. Murió antes de llegar a Cobel. Murió este último príncipe. Entre versos, Tefilín y Peot. Lo enterramos en una estación olvidada. Y yo, sin poder apenas acomodar en aquel cuerpo de antiguo linaje, las tempestades de mi imaginación, recibí el postrer suspiro de mi hermano. Maravilloso relato, juntando toda su vida, toda su historia. Y acá, tenemos uno cortito de premio Nobel de 1951, Per Lagerpist, escandinavo. Y dice así. Aventura. Un barco de oscuras velas, el que llegó aquella tarde y me invitó a partir. Me embarqué sin pensarlo demasiado. Bien podía ser un corto viaje, pues nada había para impedírmelo. Era joven y sentía la añoranza del mar. Apenas nos alejábamos de la costa y ya la costa se había borrado a nuestras espaldas. El barco avanzaba a impulso de viento poderoso. Con la tripulación silenciosa y ruda, no había posibilidad de conversación a bordo. Navegamos y navegamos, días y noches, mucho tiempo, largo tiempo, siguiendo siempre un invariable rumbo. No, más nunca llegábamos a puerto. Así continuamos, favorable el viento, año tras año, sobre el inmenso mar. Más nunca columbrabamos la tierra. Tan extraño parecióme aquello que decidí preguntarle a un tripulante cómo podía ser así. Me contestó que el mundo había dejado de existir. Que se había destruido hundiéndose en el abismo. Solo existíamos nosotros. Recuerdo que me quedé asombrado. Seguimos avanzando mucho tiempo todavía. El mar siempre desierto. El viento hinchaba las casi turnas velas. Navegábamos en el vacío y no había más que el abismo por debajo. De repente, se desencadenó una tormenta pavorosa. El mar nos acometió, bujiendo enfurecido. Luchábamos en medio de las sombras. Y las sombras y la tempestad se prolongaban. La tempestad y las sombras persistieron durante muchos años. Las nubes se deslizaban sobre el negro del ámen y todo permanecía sombrío y solitario. Angulábamos en medio de la noche. La desesperación y la angustia. Vencidos. Agobiados. Sin esperanza. Finalmente, oímos un bramido ensordecedor del mar. Y una ola enorme nos arrujó sobre un islote que se alzaba en medio del océano. El barco se deshizo en pedazos y nos agarramos al islote desesperadamente. Las maderas del barco y los jirones de las velas flotaban por el contorno mientras nosotros nos hacíamos desnudos a la tierra. Luego, empezó a aclarar y pudimos ver. Era abrupto y pardo el islote que nos había salvado. En él solo había un árbol solitario. Fuera de aquel único árbol, no tenía islote ni flores ni verde pasto, pero a él nos aferrábamos con todas nuestras fuerzas. Nos sentíamos dichosos. Apoyamos la cara sobre la tierra y lloramos de felicidad. Porque era el mundo que reaparecía. Era el mundo que surgía nuevamente del abismo. No sé si quieren interrumpir un poquito o seguimos un ratito más y luego sí abrimos. Alguno puede descreer de los cuentos. Pero los cuentos siempre usan la imaginación. La realidad se disfraza de fantasía. Y eso es lo que nos transmiten. Nuestro mundo muchas veces se vende una realidad que no es más que un cuento inventado. Pero igual ahí queda su mensaje y lo que nos intenta transmitir. Y aquí va un poema de León Felipe. Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas. Es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y acaba un micro relato de una autora argentina, Luisa Valenzuela. Uno de misterio se llama. Acá hay un sospechoso. ¿Qué duda cabe? Usted vuelve a releer el micro relato. Lo analiza palabra por palabra, letra por letra. Sin obtener resultados. Nada. No será por vencido. Gracias a la frecuentación de textos súper breves, como el que tiene ante sus ojos, usted sabe leer entre líneas. Entonces, se cala las gafas y ausculta. El espacio entre las letras. Entre los escasos renglones. No encuentra pista. Nada. El sospechoso es más astuto de lo que usted suponía. Toma una lupa y revisa bien los 20 puntos. Las 20 comas. Sabe que debe esconderse en alguna parte. Piensa en el misterio del cuarto amarillo cerrado por dentro. El sospechoso no puede haber salido del texto, ¿no? Busca el micro cofio de su tiempo de estudiante y de cada carácter. Sobre todo el punto final, que es el más ominoso. No encuentra absolutamente nada fuera de lo normal. Acude a una tienda especializada. Compra polvillo blanco para detectar huellas y presiones dactilares. Polvillo fluorescente para detectar manchas de sangre. Sigue las instrucciones al pie de la letra con total concentración y espera el tiempo estipulado sin percatarse del correr de las horas. Pasada la medianoche, oye un ruido atemorizador. Indigno. Está solo en la casa. En su escritorio. Ante el relato que cubre apenas un tercio de la página insiste en su búsqueda. No se asusta. No se impacienta. No se amilana. No se da por vencido. Y descubre consternado que para mí el sospechoso es usted y ahora va un relato popular precioso que se llama Celso y Dios de Mauricio Linares colombiano. Todos los lunes a las doce del día el viejo Celso contador de historias conquistador de mujeres y mi abuelo bajaba tomando mi mano hasta el parque de las basuras allá en Buenaventura. Se sentaba en un viejo banco que alguna vez dejó allí algún marinero de lejana tierra y llegaba tan cansado que se tenía que meter ahí a sentarse. Poco a poco iban llegando todos hasta que el puerto entero estaba escuchando las historias de mi abuelo. Así que el alcalde tuvo que declarar los lunes como día cívico. Nadie trabajaba, nadie estudiaba, los ladrones no robaban para ir a escuchar a mi viejo Celso, mi abuelo. Un lunes después de contar se quedó mirando uno a uno a los habitantes de Buenaventura y les dijo hoy a las seis de la mañana alguien vino a mi casa, golpeó tres veces la puerta, yo le abrí y era Dios que se sentía muy solo y deseaba hablar conmigo. Así que yo lo hice pasar y nos pusimos a hablar. Claro, la reacción entre los habitantes de Buenaventura fue normal. Algunos se burlaron, otros murmuraron, otros tantos no dijeron nada, todos se levantaron y se fueron dejándonos a mi abuelo Celso y a mí sola. Él me tomó de la mano y caminó en silencio conmigo hacia su casa. Al lunes siguiente mi abuelo llegó hasta un parque de la basura, se sentó con todo y después de terminar de narrar sus historias miró a uno a uno a los habitantes de Buenaventura y les dijo hoy a las seis de la mañana alguien vino a mi casa, golpeó tres veces la puerta, yo le abrí y de nuevo era Dios que se sentía muy solo y deseaba hablar conmigo así que yo lo hice pasar y nos pusimos a hablar. Claro, la reacción de los habitantes de Buenaventura fue normal, algunos se burlaron, otros murmuraron, otros tantos no dijeron nada, todos se levantaron y se fueron dejándonos a mi abuelo Celso y a mí solos. Me tomó de la mano y caminó en silencio conmigo hacia su casa. Al lunes siguiente volvió se sentó y contó y después de narrar sus historias miró uno a uno a los habitantes de Buenaventura y les dijo aunque no me crean hoy a las seis de la mañana vino de nuevo Dios que se sentía muy solo y deseaba hablar conmigo así que yo lo hice pasar y nos pusimos a hablar. Claro, la reacción entre los habitantes de Buenaventura fue normal, algunos se burlaron, otros murmuraron, otros tatuos no dijeron nada, todos se levantaron y se fueron dejándonos a mi abuelo y a mí solos. Me tomó de la mano y caminó en silencio hacia su casa. Y así fue como mi abuelo estuvo durante muchos lunes diciendo lo mismo y la gente se empezó a preocupar. Decían que el viejo Celso se había vuelto loco, que qué iban a hacer, que no era por las historias que contaba sino porque tocaba trabajar los lunes y que ya era suficiente con trabajar de martes a miércoles. Entonces alguien dijo no se preocupen, a los locos hay que seguirle la idea. Entonces el lunes que el viejo Celso llegue y antes de que empiece a hablarnos de Dios le preguntaremos que cómo es Dios y de lo que hablan y así se le irán olvidando las cosas. Al lunes siguiente mi abuelo llegó y antes que se pusiera a contar historia un hombre se levantó y le preguntó viejo Celso y hoy no se le apareció Dios y mi abuelo se volteó a mirarlo con una enorme sonrisa para responderle claro que hoy se me apareció Dios y vino a buscarme porque se sentía muy solo y cómo es Dios viejo Celso le preguntó alguien que estaba más cerca de mi abuelo pues Dios dijo mi abuelo de mediana estatura se viste de azul tiene una cicatriz en la frente justo al lado del ojo izquierdo porque cuando era pequeño tenía muy mal dormir una noche mientras dormía tuvo una pesadilla se dio media vuelta y se golpeó en la frente contra la mesa de noche y se hizo esa herida con el tiempo la herida sanó pero le quedó aquella cicatriz ¿y de qué hablan? le preguntó otro de todo un poco dijo mi abuelo pero sobre todo de Dolores Hurtado ¿y quién es Dolores Hurtado? preguntó alguien más el primero y único amor que tuvo Dios contestó mi abuelo él la conoció cuando ambos tenían seis años y de ese momento supo que sería la mujer que habría de amar por el resto de la vida cuando se hicieron jóvenes Dios creó el universo para demostrarle que la quería con locura y muchos años después para demostrarle que la amaba creó la tierra con todos sus habitantes pero un día Dolores Hurtado conoció a otro hombre se enamoró de él y abandonó a Dios desde ese día Dios tiene penas de amor ¿y usted qué le brinda? preguntó alguien más ron y tabaco fue la respuesta de mi abuelo en ese momento el sacerdote se levantó y dijo mire Celso yo le acepto a usted que Dios evita de azul rojo negro el color que usted quiera que tenga el pelo como que sea que incluso tenga una cicatriz y hasta pena de amor porque eso es normal pero que tome ron y fume tabaco eso si es una gran mentira y es su sacrilegio mi abuelo le respondió pues mire lo del ron es una mentira yo le digo que es ron de consagrar y él se lo cree pero lo del tabaco es verdad no ve que él hasta lo lee y todo lo que me ha leído hasta ahora me está saliendo así que el sacerdote bastante molesto se marchó esperando que todos lo siguieran pero nadie lo hizo a lo día siguiente a las seis y media de la mañana los habitantes de Buenaventura estaban al frente de la casa de mi abuelo esperando que apareciera Dios pero no llegó a las siete de la mañana todos seguían esperando algunos algunos para pedirles un milagro otros para preguntar por sus familiares muertos otros para enviar una carta unos cuantos pescados frutas pero a las siete de la mañana Dios tampoco llegó a las diez de la mañana alguien dijo que a lo mejor Dios se retrasó haciendo algún milagro y que quizás llegaría a las once pero a las once tampoco llegó a las doce del día todos los habitantes del puerto de Buenaventura bajaron en silencio hasta el parque de las basuras a esperar que llegara mi abuelo mi abuelo llegó contó y antes que empezara a decir algo alguien le preguntó viejo Celso y hoy no fue a visitarlo Dios mi abuelo lo miró mientras le respondía no hoy no vino no vino a mi casa y estoy muy preocupado el lunes pasado me preguntó que era bueno para los dolores del alma y yo le dije que el ron entonces se bebió seis botellas y se fue para el cielo borracho diciendo que estaba muy solo y que se iba a suicidar yo creo que lo hizo porque hoy no vino entonces alguien le gritó desde el fondo es mentira Celso a usted nunca nunca lo ha venido a visitar Dios en ese momento el sacerdote se paró justo al lado izquierdo de mi abuelo y mirando a todos dijo es mejor que se vaya de Buenaventura a viejo Celso porque ya nadie cree en sus historias y todos expulsaron a mi abuelo del puerto de Buenaventura mi abuelo me tomó de la mano caminó en silencio hasta su casa metió las pocas cosas que tenía en una vieja maleta y se marchó para siempre durante varios lunes en Buenaventura no sucedió nada pero cuando el tiempo fue pasando la gente empezó a sentir que algo le faltaba nadie hablaba nadie sonreía nadie era feliz un lunes el sacerdote tuvo que ir a visitar a un enfermo que se encontraba en un pueblo cercano a Buenaventura y al llegar a la plaza de aquel pueblo escuchó una voz que se le hizo familiar escuchó aquella voz que contaba historias entonces caminó rápido se abrió paso entre la gente y se dio cuenta que era mi abuelo el viejo Celso el que contaba aquellas historias esperó que terminara que la gente se marchara y se le acercó diciéndole viejo Celso se acuerda de mí yo soy el sacerdote de Buenaventura se acuerda de Buenaventura y su gente mi abuelo lo miró y le respondió claro que me acuerdo de usted y de Buenaventura como me voy a olvidar de todos ustedes entonces por favor vuelva viejo Celso le dijo el sacerdote mire desde aquel día que usted se fue de Buenaventura ya no es la misma y nosotros sus habitantes sentimos un abismo oscuro que nos arrastra nadie habla nadie sonríe nadie es feliz pero sobre todo hágalo por Dios que lleva meses sentado el lunes frente a su casa sin bañarse sin afeitarse sin comer y sin dormir esperando que usted un lunes a las 6 y 30 de la mañana le abra la puerta lo haga seguir le brinde un ron de consagrar y un tabaco para que él le pueda contar sus penas de amor bueno por ahora bueno hasta acá llegamos ya hemos hablado un montón este así que bueno no sé si quieren comentar algo y quiero solo una canción que a lo mejor a muchos les resuena y es una canción que nos acompañó desde chicos y tiene que ver con nuestra historia y me pueden acompañar si quieren hoy cumplí pecho frente a fayer un instubis un de reveler un pleine kinder de male fe un de rebeller un pleine kinder de male face ¡Gracias! 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 ¡Ay, muy lindo! ¡Bravo! ¡Muy patiés! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¡Muy lindos los cuentos! ¡Muy lindo acá en el chat! ¡Son todas felicitaciones y agradecimientos por los cuentos! Si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Alicia, puede hacerlo. ¿Hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta a Alicia o decirle algún comentario? ¡Pueden contar alguna historia también! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta! ¡Ali! ¡Sí, querido! ¿Querés seguir siendo mi amiga? ¡Sí, claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también quiero! ¡Oh, bueno, bueno! El último fue el final ideal que pudiste elegir, Ali. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Sos la cuentista! ¡Te das cuenta que vos ocupás ese papel! ¡Exactamente! ¡Este hermoso Dios que aparece como un humano con penas de amores! ¡Claro! ¡Que todos lo necesitamos! ¡Vos te das cuenta! ¡Completa la vida, eh! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Me resta agradecerle a Elisa de tenerla siempre en nuestro grupo y agradecerle su colaboración. Y bueno, buena semana para todos y quiero invitarlos el día lunes a las 18.30. Tenemos una nueva actividad que se llama Art y Resiliencias con Romina Marto y Tomás Mojo, que son dos becarios de Yad Vashem que van a desarrollar esta comunidad y pertenece a la Fundación Voces. Así que bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias y gracias por haber compartido este momento con nosotros. Los quiero felicitar por la capacidad que hay de entrar fácilmente a los que organizan. Con el mail que nos mandan podemos entrar muy fácil, cosa que no sucede en otros grupos. Los felicito a los organizadores. Sí. Muchísimas gracias a los hombres de Dios y Israel y de personalidades judías de todos los tiempos. Sabuatov, buena semana. Sabuatov, buena semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Hola, Lidia Peicher! 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 Y espero que hayan disfrutado. Que para eso era esta tarde. Sí, por supuesto. Muchas gracias y hermosa tu voz y tu forma de expresarte. Gracias, muchas gracias, ¿sí? ¡A mí está! ¡Gracias! Mauricio Linares, el autor del último cuento. ¡Precioso! Porque alguien había preguntado. Perdón, ¿cómo se llama? ¿Puedes repetir el nombre? ¿Puedes repetir? Se llama Mauricio Linares. Linares, colombiano. Perfecto. Sí, digo, tenía otros cuentos más, pero ¿saben qué? A veces se hace muy difícil decidir cuánto puede, cuánto se puede escuchar en esta plataforma, ¿no es cierto? Así que bueno, que hayan disfrutado. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.